Ecuatorianos, buenas noches. El Ecuador enfrenta dos situaciones que han activado a todo el gobierno. A nombre del gobierno del Ecuador y del mío propio, quiero expresar las condolencias y la solidaridad del país entero a las familias de los 14 fallecidos y 461 heridos por causa del sismo ocurrido este 18 de marzo. Es un dolor que lo sentimos todos los ecuatorianos. Que Dios les dé el consuelo que necesitan en estos momentos. Este fin de semana estuve en las provincias de Loro, Azuay, Guayas y Santo Domingo de los Sáchilas constatando los daños. He dispuesto que las instituciones involucradas en esta emergencia actúen de inmediato. Ya entregamos kits de emergencia. Trabajamos en la adecuación de albergues temporales para quienes lo necesitan y movilizamos heridos a las casas de salud. Como gobierno, hemos decidido tomar otras medidas complementarias para apoyar a los damnificados. Hoy, hemos creado un bono de arrendamiento de viviendas. Vamos a adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas. Afortunadamente, hoy los bienes públicos tienen un seguro y haremos las gestiones necesarias para hacer los reclamos de rigor a las compañías aseguradoras privadas. También vamos a gestionar fondos de emergencia de los organismos multilaterales para disponer rápidamente de los recursos que necesitamos. Destacamos que no hay afectaciones de aeropuertos y puertos para seguir recibiendo a turistas normalmente. Y subrayo que no habrá ningún incremento de impuestos para enfrentar estas emergencias. Mi gratitud a las empresas que solidariamente han hecho donaciones para atender de forma inmediata a los damnificados. Quiero expresar mi agradecimiento a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los Cuerpos de Bomberos y Cruz Roja por el trabajo desde el minuto uno de esta emergencia. Estamos enfrentando efectos del sismo, pero también de la estación invernal. El gobierno del Ecuador está activado en todos los frentes. No están solos ecuatorianos. Aquí está el gobierno del Ecuador con recta intención, junto a cada uno de ustedes para atenderlos en estos duros momentos. Nuestro objetivo es tomar las acciones inmediatas que nos devuelvan la normalidad. Ecuatorianos, saldremos adelante. Estamos juntos en esto y saldremos adelante. Tienen todo mi apoyo para reparar lo más pronto posible los daños, para lo cual el Ministerio de Finanzas ya ha destinado los recursos necesarios. Que Dios bendiga especialmente a los pueblos de las provincias más afectadas. Por mi parte, seguiré recorriendo el país para también verificar personalmente los daños del crudo invierno que nos afecta. Mi abrazo para todos los ecuatorianos. Juntos saldremos adelante en esta cruzada por el Ecuador. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.